Estados Unidos, el mito todavía sigue, pese a los años. Chasse Brandon, un ex agente de la CIA, decidió contar su verdad 65 años después de la caída de un ovni en Roswell. El hombre explicó que se enteró de lo sucedido realmente en ese lugar cuando vio una caja con fotografías que probaban que el incidente había ocurrido. ¿Sucedió realmente? Aseguró Brandon y precisó que la información fue escondida en la sede de la CIA ubicada en Langley, Virginia. Era un área secreta, conocida como The Vault, la cual contenía una caja que llamó mi atención. Tenía una palabra encima, incidente Roswell. Busqué dentro de ella y la puse en el estante diciendo, Dios mío, ¿de verdad sucedió? No era un globo meteorológico, como primero dijo la gente, explicó Brandon y agregó que vio evidencia directa de la visita extraterrestre en un área de seguridad de la CIA en Langley. Tras el hecho, en 1947, autoridades militares emitieron una nota de prensa donde indicaban la caída de un disco volador. Sin embargo, 24 horas más tarde se cambiaban la versión y al jefe de prensa de la Fuerza Aérea. Esta vez sostuvieron que el disco volador era un globo meteorológico que se estrelló en una granja vecina. Brandon es autor de varios libros y dice que no revelará exactamente lo que hay dentro de la caja que despejó sus dudas sobre este suceso, pero que era material escrito, y fotográfico, es todo lo que diré a cualquiera sobre el contenido de la caja, declaró al diario Fintom Post. Brandon trabajó por 35 años como supervisor de operaciones encubiertas, por lo que decidió revelar lo sucedido en 1947 en Nuevo México. ¡Gracias!